La Asamblea Previsitaria es la encargada de elegir a los representantes académicos ante el Consejo Universitario y está conformada por miembros de diversas áreas. Se hizo para nombrar a cuatro representantes por el sector académico en el Consejo Universitario por las áreas de Artes y Letras, de Ingeniería, de Salud y de CEDES Regionales. En la votación también participan integrantes de los colegios profesionales y los jefes de las oficinas administrativas coadyuvantes. En total, el padrón electoral es de 2.254 personas. Estudiantes, profesores con un nombramiento de más de un cuarto de tiempo, profesores eméritos, los exrectores, el rector, el señor rector, los miembros titulares del tribunal electoral universitario, los miembros del Consejo Universitario. Para las sedes regionales fue designada como representante Patricia Quesada, con 50,47% de los votos. En el área de Artes y Letras, Miguel Casafont, con un porcentaje de 44,63% y en Ingeniería, Guillermo Santana, con un 52,34%. En el caso de salud, la única postulante fue la doctora Madeleine Howard. En total, se registraron 117 votos nulos y 93 votos en blanco.